Hola, buenos días. Ministro, yo hablo de mi parte de una visita del Presidente de la República que también promete una última visita más con obras para la zona de Azteca. ¿Qué viene de esta reunión? Bueno, pues es claro el respaldo que el señor Presidente de la República hace en favor del Gobernador del Estado, de los Potosinos. Bueno, yo creo que hay muchas coincidencias entre el Gobernador y el Señor Presidente de la República. Ambos son luchadores sociales, ambos luchan por su gente y por los más desprotegidos. Entonces hay muchas coincidencias. Es algo más que una relación institucional, yo llamaría una relación de amistad y formas de pensar muy similares. En el tema de una apertura de esta rúa, de esta carretera ahí en Valles, más hacia adentro de la zona de Azteca, ¿qué les comentaron? ¿Va a venir el Presidente a inaugurar ahí? Sí, yo creo que en el próximo mes seguramente va a estar en esa ruta que actualmente se construye todavía, la Valles Tamazunchale. El compromiso del señor Presidente es terminarla a finales de marzo hasta Tamazunchale. La verdad de las cosas estamos muy contentos porque eso le va a dar mucha movilidad a la zona, a todos los municipios que recorren esa vía de comunicación que va a ser muy, muy eficiente para el turismo, para el comercio, para el traslado de mercancías. Y bueno, pues estamos muy contentos. ¿Le dijeron algo de la vía alterna a la carretera 57? No, ninguna. En ese sentido de justamente las obras del aeropuerto, también, ¿qué les dijeron al respecto? ¿Se hablaron sobre este tema? Fíjate que la semana pasada estuvieron funcionarios federales con funcionarios estatales justamente revisando el proyecto del aeropuerto. Bueno, ese proyecto está ya contemplado, está asegurado y bueno, pues las cosas van avanzando. No fue materia de comentario porque eso ya había sucedido anteriormente y ahorita está la parte operativa de ambas entidades, tanto la Presidencia de la República como el gobierno de los Estados Unidos Potosí, trabajando en esa obra. ¿Tiene tentativo alguna fecha de inicio? Están ahorita con todos los proyectos ejecutivos, pero seguramente, o sea, tendrá que ser este año antes de que el señor gobernador termine su... Secretario, también ayer por ahí el gobernador por ahí tuvo un... se lo puede llamar un pequeño error al referirse al tema político, pronunciarse por la candidata Sheinbaum. Incluso esta mañana el presidente hizo alusión y dijo que estaba en desacuerdo, que no pudo decirle o expresarle el comentario ayer en el evento. ¿Ustedes estiman que pueda darse alguna queja, alguna sanción por este pronunciamiento? No lo sé. Sin embargo, estamos atentos a atender cualquier emplazamiento de cualquier tipo de autoridad. ¿Usted habló con el gobernador de que por ahí se le fue esa parte? Lo que pasa es que ustedes especulan sobre hechos otros inciertos. No lo sabemos. Todos escuchamos lo que se dijo ayer. Si sucede algo, mi respuesta contigo es vamos a atender cualquier tipo de emplazamiento. Y también preguntarle respecto si hay algún plan de acción, no sé, en la CEA o gobernar el Estado para alguna atención en cuanto a la problemática de agua aquí en la capital. De forma constante ambas entidades, tanto sea con el Interapas y el Ayuntamiento Capitalino, están en constante coordinación y comunicación. ¿Para este año hay algún plan en específico, algo más en forma secretaria? Se está trabajando entre esas entidades. Gracias.